¡Muy buenos días compañeros! Soy Dark Marvy y estoy de bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Esmeralda Vans Marvillot. Nos encontramos aquí, hemos entrado en esta flor de histería saliendo del bosque Petalia. Dije que iba a levear al Pokémon que habíamos capturado, pero no he tenido tiempo, así que Zomber sigue en nivel 8 y los demás Pokémon siguen igual. Por ejemplo, el Draco está muy tocado, vamos a cambiarlo y no sé si sacará Sparky o Ordile. Vamos a sacar Ordile. Vale, vamos con Ordile y vamos a recoger vallas. Vamos rápido, sí, dámelas. Vale, perfecto. Otra valla. Vale, en la floristería ya hemos entrado. Vamos a hablar con la anciana, a ver qué nos cuenta. Si les vayas que crecen en un terreno fértil, cogerás, pero asegúrate de plantar otra valla en ese lugar. Quien siempre la recoge. Mira, voy a compartir esto contigo. Vale, me da una valla taña, bien. Vale, qué más, qué más, qué más. Por tu forma de mirar, sé que tú entrenas Pokémon. ¿A que sí? Pues entrenadores suelen dar vallas a sus Pokémon. Es asunto tuyo si quieres plantar vallas o simplemente usarlas. Vale, voy a usarlas, no voy a plantarlas, ya te lo digo. Vale, sí, recogeremos dos. Vale, y... No quiero plantar. ¿Esto qué es? Vale, es un broche. Venga, vamos a regarla. Vamos a regarla y ya está. Vamos, regala. Vale, perfecto. Se puede ir por aquí. Escaleras. No, hay un objeto ahí, ¿eh? Acabo de ver un objeto. Bueno, nos vamos a ir. Nos dijeron que miráramos en los buzones porque podía haber cosas. ¡Madre mía, huevosuerte! Menos mal, menos mal que hemos mirado en el buzón. Perfecto. Venga, se lo vamos a dar. Se lo vamos a dar a Ordile. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Huevosuerte. Perfecto. Dar a Ordile. Bien. Vale, vale. Podemos continuar. Podemos continuar. A ver, ¿con este he luchado? No, con este no he luchado. Por supuesto que acepto tu reto. Me sobra el dinero. Vale, esto es niño rico, niño bien. No me acuerdo cómo eran, pero algo así era el nombre, ¿no? Niño bien. Vale, solo tiene un Pokémon. Un zigzagún. Nivel 7. Podemos con él. Podemos con un zigzagún nivel 7. Vamos con placaje. Vale, gruñido. Bueno, me baja el ataque. Me baja el ataque, pero yo creo que podemos con él. A ver... ¡Sí! Golpe crítico de Ordile. Perfecto. Perfecto, Ordile. Bien, bien. Me ha dado bastante experiencia, ¿eh? Me ha dado bastante experiencia. ¿Por qué no he ganado? Porque eres muy malo, tío. Tienes un zigzagún a nivel 7. ¿Qué vamos a hacer? Hay cosas que el dinero no puede comprar. Por ejemplo, los Pokémon. A ver, ¿qué por aquí? Vale, eso es un pescador. No, con el pescador no quiero luchar. Vamos a seguir avanzando. Pistas para entrenadores. En la región de Joven hay dúos de entrenadores que desafían a combates dobles de Pokémon. En un combate doble, el entrenador debe enviar dos Pokémon. El que está de izquierda de la lista y el que está arriba del todo. Alinear bien a tu equipo. Vale, eso quiere decir que podemos tenerlo aquí. Así es que... Vale. Sí. No, vamos a sacar a Marvy. Cambio del segundo, por si acaso. Ahí está. Vamos a ver, ¿qué hay por aquí? ¿Hay algo interesante? ¿Algún objeto? Bien, objeto aquí. Objeto, 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 objeto. ¿Cierto? Vale, poción. Bien. Nos dan una poción. Nos dan una poción. Seguimos en el bosque Petalia, así que no podemos capturar. O seguimos en la ruta 104. Ahora no sé dónde estoy. A ver. Volvemos para atrás. Vale, este era el bosque Petalia, ¿no? Vale, el bosque Petalia y esto es la ruta 104 que no hemos atrapado ni nos ha aparecido todavía ningún Pokémon. Así que podemos, ¿eh? Podemos atrapar Pokémon aquí. Venga, vamos a luchar contra esto. ¿Debería o no debería? Venga, venga, sí, vamos a luchar. Pues no deberías. No haberme luchado y ya está. Vale, tengo Ordile. A ver, es un combate doble. Lotas el primer enviado. Vale, Lotas nivel 14. Vamos a ver, 2 con placaje. Vale, hace gruñido. Vamos a Ordile. Vamos a ver cuánto le quito el placaje. Uf, qué poco, qué poco. Otro placaje. Adaptación. Se convirtió en rapidez. Creo que eso me hace daño, ¿eh? Creo que eso me hace bastante daño. Uf, cuidado, cuidado, que rapidez me va a hacer. No, falla, 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 falla. No falla, es que no falla. Vale, aguanto otro. Aguanto otro, pero ya está, ¿eh? Vale, encima me hace absorber. Vale, 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 vale. No aguanto otro rapidez, ¿eh? No aguanto otro rapidez, así que vamos a cambiar de Pokémon. Venga, vamos con Marvy. Vamos con Marvy, vamos, 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 vamos. Vale, absorber. No me debería quitar mucho. Ahí está, me quita poquísimo. Venga, vamos, vamos, vamos con arañazo. Vale, un arañazo más. Cuidado con impresionar. Vale, bien, venga, arañazo. Vale, el Otan debilitado, vale. Vale, y Marvy suba a nivel 16, vale. ¿Qué más tienes? Es Rubies, el próximo. ¿Quieres cambiar? No, 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 Marvy, Marvy, Marvy. Vamos con tres Rubies. Nivel 15, vale, vamos con nivel 15. Ascuas. Y bien, bien, más de la mitad. ¿Qué me vas a hacer? Placaje, aguanto. Aguanto placaje, vamos con otras cuas. Vale, es Rubies debilitado. Además, ha sido un crítico por si acaso. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, solo tenía dos. Solo tenía dos. No hubiera debido. No, es que no tendrías que haber luchado contra mí. Si te enfrentas a una decisión y dejas que alguien la tome por ti, siempre te arrepentirás del resultado. A ver qué por aquí. No, por ahí no hay nada. ¿Por dónde he venido? ¡No! Un combate doble. Vale, luchemos con nuestros Pokémon. Vale, es un combate doble. Ah, ¿por qué he hablado con ellas? ¿Por qué he hablado con ellas? Boss Libidus. Vale. Vale, 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 vale. Bien. Vamos a ver. No va lo exordible que está tocado, ¿eh? Vamos con... Vamos con placaje. Vamos con placaje y vamos con Ascuas. Vale, Ascuas. Bien. Bien. Vale, hace gruñido. Baja el ataque de Ordile. Da igual. Me baja el ataque a Marby y eso ya no me gusta tanto. Vale, bien, bien, bien. Cuidado con Azote. Cuidado con Azote. Uf. Tengo que cambiar Ordile. Tengo que cambiar Ordile. Vamos con Sparky. Y... Venga, vamos otra vez con Ascuabidu. Vamos. Hay que aguantar, ¿eh? Hay que aguantar, hay que aguantar. Hay que aguantar este combate doble como sea. ¡Ahí! ¡Casi, casi! Casi, casi, pero no. Azote. Sparky aguanta Azote. Bien, lo aguantamos bien. Vamos con... Ataque rápido a Viduz. Y Ascuabidu se lo vamos a hacer a Bosley. Para ataque rápido. Ahí está. Viduz ya debilitado. Vale, Ordile sube nivel 12. Bien. Bien, 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 bien. Vale, vale. Ascuabidu. Ahí está. Sabía que no le iba a quitar mucho, pero es que no hay otra cosa que hacer. Patada baja. ¡Madre mía, por favor! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí con ese patada baja? Madre, es que no puedo. Es que no puedo. Pero tiene patada baja. Creo que podemos perder a Sparky aquí, ¿eh? Creo que vamos a perder a Sparky. Creo que vamos a perder a Sparky. Voy a intentar recuperarle con... Con una poción. Y voy a ver si aguanta el combate. Pero creo que vamos a perderlo, ¿eh? Vale, no sé si hacerle... Es que Ascuabidu le quita muy poco. Vamos con Golpes Furia a ver cuánto le quita un Golpes Furia. ¡No! ¡No falles! ¡Lanzarrocas! ¡Madre mía, Sparky! Sabía, es que lo sabía. Es que sabía que no íbamos a aguantar. Lo siento, tenemos que enviar a Rita. Vamos con Rita. Sparky ha sido debilitado. ¡Uf! Mochila. Y encima tengo que utilizar otra poción porque tengo que recuperar a Rita. Si no, lo pierdo. Vale, ahí está. Vamos con Golpes Furia y no los falles. Vale, ahí está. Golpes Furia. ¡Qué poco, qué poco! Creí que le íbamos a quitar algo más, ¿eh? Creí que le íbamos a quitar algo más y no. No hemos podido quitarle más. Llanto falso. No pasa nada. Llanto falso. No pasa nada con el llanto falso. Mochila no, mochila no. Mochila no. Vamos con lucha y... Rizo defensa. Aguanta profecía. Destructor. Tiene que ser el destructor. Y Ascuas. Vale, Ascuas. Poco a poco. Venga, vamos. Rita destructor. Vale. ¿Qué me va a hacer? Patada baja. ¡Ay! Madre mía. Por favor, por favor. Destructor. Ascuas. Madre. Necesito aguantar, ¿eh? Necesito aguantar. Necesito aguantar. Necesito aguantar. Bosley patada baja. Aguanta, 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 aguanta. Bien, lo aguanto, lo aguanto. Estás muerto. Bosley, estás muerto. Estás muerto. Me ha costado, pero estás muerto. Vale. Bosley debilitado. Uf, uf, uf. Hemos perdido un Pokémon. No, 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 no. Hemos perdido a Sparky. Me ha costado a Sparky el combate doble. Está claro que eres fuerte. Tenemos que entrenar mucho más. Entrenaremos más a nuestros Pokémon para ser tan fuertes como tú. Vale, 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 vale. Vamos a ver qué por aquí. Vale, aquí puedo ir a por el objeto. Vale, precisión. Aquí lo que necesito son pociones y cosas de estas. Restorapodos. Todo eso que me podáis dar. Necesito corte para poder coger eso. Necesito corte. Vale, a ver qué por este otro lado. Muy nada. Y aquí qué hay. Ruta 104, Ciudad Férrica. A ver, por aquí hay algo. A ver, unas escaleras. Vale, es Ciudad Férrica y hay plantas, eh. Puedo capturar en Ciudad Férrica. Y esta es la Ruta 104. A ver qué por aquí. Ciudad Férrica. Vale, hemos entrado en Ciudad Férrica. Necesito ya curarme. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está esto? Vale, no quiero luchar con nadie, eh. Quiero curarme y no luchar con nadie. A ver... No veo nada. Vale, vale, aquí está, aquí está. Ah, hemos perdido a Esparti. Por favor, por favor. El primer Pokémon que perdemos, eh. El primer Pokémon que hemos perdido ya. Vamos a ver. Curamos. Y... Venga, 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 venga. Vamos, vamos a ver. Vamos a coger la caja PC de alguien. Ahí está. Y... Mover Pokémon. Aquí. Caja de los débiles. Nombre. Débiles, débiles, débiles. Ya hemos perdido un Pokémon. Con lo bien que nos salió el Islas Dorada, que solo perdimos un Pokémon, eh. ¿Dónde estás? Aquí... Débiles. Perfecto. Fin. Y, venga, vamos a dejar el Pokémon. Vamos aquí con nuestro Sparky. Lo siento, Sparky. Es muerto, Sparky. Vale, venga. Nos vamos. Nos vamos. Vamos a ver la parte abajo. Vale, vamos a ir a la ruta 104 a atrapar un Pokémon. A ver... Vamos por aquí. ¿Dónde se bajaba? Vale, aquí. A ver, a ver, a ver, venga. Necesito un Pokémon. Necesito Pokémon. Vale, vale, vale. ¡Uy! Hay un objeto, eh. Cuando vayamos a por el Pokémon de Ciudad Pérrica hay objetos ahí. A ver, vamos por aquí. Era... No, queda por aquí abajo. Cuidado. Vamos por aquí. Y, venga, vamos a atrapar Pokémon. Vamos a atrapar Pokémon. A ver qué sale por aquí. Vale, el primer Pokémon que nos aparece. A ver qué es. Vale, vale, vale. Tipo bicho. Un combi. No estaría mal. No estaría mal, la verdad. Venga, le damos a huida. Perfecto. No vamos a luchar. Vamos a ver. Primero... Segundo Pokémon que aparece. Madre, este me encantaría. Un Shink me encantaría. Tipo eléctrico que no tenemos. Venga, le damos a huida. Vamos a ver. A ver qué suerte tenemos. A ver, a ver, a ver, a ver. Que tengamos suerte. Que tengamos suerte. Que tengamos suerte. Combi. Vale, combi. Lo hubiera preferido eléctrico, eh. Pero bueno, es un combi. Es un combi. Vamos a ver. Lucha. Vamos a hacer un placaje que lo aguanta. Tiene dulce aroma. Vamos, vamos, vamos. Placaje. ¿Cuánto le quita? Vale. Puede aguantar otro placaje. Uh, tiene tornado, eh. Ojo que tiene tornado ya este combi. Vale, ahí está. Venga, vamos a poner... Que tienes una valla. ¿Tienes una valla? Valla aranja. Vale, podemos. Podemos hacer otro placaje. Vamos, 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 vamos. Vale, bien. Venga, vamos a poner. Vamos a poner. Eh, venga, venga, venga. Vamos a utilizar las honorable, que las tenemos aquí. Vamos con honorable. Y... Se viene, se viene. No, se ha escapado. Se ha escapado. Se ha escapado. Venga, 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 venga. Vamos, 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 vamos. Vamos con otra honorable. Vamos con esta honorable. Vamos, vamos. Uno. Dos. Tres. Se escapa. Vale, la honorable no le gusta, eh. La honorable no le gusta. Vamos a ver. Venga, mochila. Pues venga, vamos con pokeball. Vamos más rápido. Venga, que estamos perdiendo tiempo. Y ahí está. La pokeball, sí. Vale. Pokémon abejita. ¿Quieres ponerle un mote? Sí. Voy a mirar la lista. Recuerdo, dejadme nombres, eh. Dejadme nombres. Vale, le toca a Miski. Le toca a Miski. A ver, minúscula. Miski. ¿Dónde estás? Aquí. Miski. Y... Vale, es este. Y... Te. Miski. Me lo pidió Miski Troto y me dijo que lo saludara. Así que, un saludo. Vale, venga. Fin. Se viene con nosotros. Vale, perfecto. Vamos a ver cómo es. Y... Vale. Nivel 8. Va al día. Dulce aroma, por lo que pueda traer pokémons. Y... A ver. Datos, datos, datos. Bicho volador. Naturaleza fuerte. Vale. Perfecto. Cambio de precisión por energía. Vale, vale. No estaría mal, eh. No está mal, no está mal. A ver. A ver. ¿Qué tiene? Tiene mucha velocidad, eh. 18 de velocidad. Y... Ataque especial, lo que menos tiene. Vale. Y tenemos ahora mismo Tornado y Dunlerman. Bien. No está mal. No está mal este pokémon. No está mal este pokémon. Vámonos. Porque lo que vamos a hacer es atrapar otro pokémon más. Vale. Venga, venga, venga. ¿Dónde estaba la ruta esta? Era aquí, aquí. Vale. Ciudad Férrica. Podemos atrapar pokémon. Primero, ¿qué nos aparece? A ver qué es. Bien, bien, bien. Un Hot, no está mal. Un Hot, Hot. No está mal, no está mal, no está mal. Vamos a ver... Luchamos con él. A ver. ¿Le puedo quitar? Vale, es más rápido que yo. Me quita bastante, eh. Y... Me va a hacer daño. Voy a... Vamos a escapar sin problemas porque me va a hacer daño. Vale. Primer pokémon que aparece... A ver. Un objeto aquí arriba. Segundo pokémon que aparece... Murkroc. No está mal. No está mal un Murkroc. Vamos a ver. Venga, este sí podemos con él, ¿no? Vale. Cipotazo. A ver, placaje. No. Pues si empezamos a fallar... No, no, no. Si empezamos... No puedo huir. Cuidado que no puedo huir. Cuidado que no puedo huir. No puedo huir. Cuidado que no puedo huir. Cuidado que no puedo huir. No puedo huir. No puedo huir. Y han debilitado. Dile por qué. No podía huir. No podía huir. No podía cambiar de pokémon. Murkroc ha sido una pesadilla. No puede ser. Murkroc nos ha debilitado, ¿eh? Vamos con Rita. Hemos perdido dos pokémon en este episodio. Hemos perdido dos pokémon en este episodio. Vamos con Destructor. Vamos, vamos. Venga. Picotazo. Me da igual. Me da igual. Te voy a matar. Destructor ahí. Vale. Ya está. Murkroc de las narices. Nos ha debilitado un pokémon. Frustración. Quiere aprender frustración. Hemos perdido dos pokémon en este episodio, ¿eh? Es más fuerte si no se aprecia al entrenador. Ah, no. Por cierto. Porque me van a apreciar. Si es que me va a apreciar mucho. Así que no. No, no. Porque me quiere apreciar. Yo sé que Rita me va a apreciar. Vamos a ver. Vale. Defensa X. Encima he venido por una Defensa X. Y hemos perdido a Ordile. Increíble. Ordile debilitado. Objeto. Venga. Se lo vamos a quitar. Bien. ¿Y a quién vamos a entrenar? Venga. Vamos a entrenar a Rita. Y le vamos a dar el huevo experiencia. Objeto. Dar. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Aquí está el huevo. Suerte. Hemos perdido a los dos pokémon de tipo normal que teníamos. Qué pasada. Qué pasada. Bueno. Venga. Vamos a por un pokémon. Vamos a por un pokémon. Y espero que sea bastante interesante el pokémon. Vale. Este es muy interesante. Pero no lo podemos atrapar. Porque ya tenemos uno. Buniri contra Buniri. Vamos a ver. Venga. Destructor. Ahí está. De un solo golpe. Muy bien. Vale. Venga. 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 Vamos. 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 A ver qué nos sale aquí. Qué nos sale. Vamos. Tercer pokémon. Y el que podemos atrapar. Ay. Mierda. Vamos a perder un pokémon. Sería divino tenerlo. En serio. Sería divino. Pero es que. No se va a venir. Se va a escapar. Es imposible que tengamos un Abra. Se va a escapar. Uno. Dos. Tres. Esto. ¡Eh! Hemos conseguido un Abra. Hemos conseguido un Abra. Yo creí que se iba a escapar. Yo creí que se iba a escapar. Iba a hacer transporte. Pero no. 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 Hemos tenido un Abra. Uy. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Este Abra. Vale. Sí. Sí. Le quiero poner un nombre. A ver. ¿Cuál le toca? ¿Cuál le toca? ¿Cuál le toca? Betánce. Le toca Betánce. Vale. Vale. Bien. 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 Qué suerte. Qué suerte hemos tenido con este Abra. Que nos ha escapado. Vale. Venga. Vamos. Vamos a poner el nombre. Aquí. Vamos. Betánce. Perfecto. Vale. 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 Betánce. Pásalo el PC por ahora. Bien. 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 Venga. Vámonos. Vámonos. Un bueno. Una buena captura. Hemos perdido un Pokémon. Pero tenemos una buena captura. Vale. Venga. Vamos a entrar por aquí. Vamos a ir a curarnos. Y voy a mirar a ver cómo se se abra. O si solo tiene un ataque. Y vamos a dejar al pobre Ordile. Es que aguanta los combates. Y luego en esto de captura contra un Morpho. Que es que no me dejaba. No me dejaba. No me dejaba escapar. Y tampoco hubiera podido cambiar de Pokémon. Porque algunos dirían. Hubiera cambiado de Pokémon. No puedo. Si no puedes escapar. No puedes cambiarlo. Vale. Venga. Vamos. 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 PC de alguien. Ahí está. Vamos a ver Pokémon. Vale. Aquí. Y vamos a ver. Ah. Ordile. Por favor. Ordile. Que hemos perdido Ordile. Vale. Dos débiles. Dos débiles. Vamos a sacarte. Vamos. Metanse. Nivel 10. Encima está a nivel 10. No está mal. No está mal de nivel. Vale. Vámonos. Venga. Vamos a ir al principio de la ciudad. Para quedarnos allí. Para el próximo episodio. Teletransporte. Vale. Aquí. Justo en la entrada. Nos vamos a quedar en la entrada. Vamos a ver cómo es el Pokémon. Vamos a ver cómo es nuestro Petance. Vale. Teletransporte. A ver cómo es. Fog interno. Evita el retroceso. Perfecto. Naturaleza firme. Bien. Y. Vale. Atacés especial. 26. Una velocidad de 25. Muy bien. La defensa es lo único que tiene malo. Pero bueno. Teletransporte. Habrá que se haya algún ataque en condiciones. Pero bueno. Está bien. Está bien. Me gusta. Me gusta ese Pokémon. Bueno. Pues nada. Vamos a dejar el episodio por aquí. Hemos tenido una pérdida. Dos pérdidas. Mejor dicho. Bastante importantes. Una ha sido ahí. Una donde tenía. Cuando hemos ido a atrapar el Pokémon salvaje. Pero bueno. No. Creo que no podía haber hecho otra cosa. Y. Nada. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis. Dejadme like. Comentario. Lo que queráis. Suscribíos a mi canal. Si aún no lo habéis hecho. Para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. Hasta luego.